de Guerrero, nos reuníamos mensualmente cobijados bajo la anfitrionía de Doña María Ahumada de Gómez, quienes nos preocupábamos por los aconteceres de la vida pública colimense. En esta fecha, con orgullo y satisfacción, junto con reconocidos colegas del periodismo colimense, con presencia y actividad fuera de toda duda, venimos a formar parte, como socios fundadores, del capítulo Colima, lo cual es un orgullo y una distinción, porque es el primer capítulo que fuera de la sede nacional se establece en la República Mexicana, lo que para nosotros es una gran satisfacción. De esta prestigiada organización nacional, el Club Primero Plano, por cuyo seno han dejado huella los más grandes ínconos del periodismo mexicano. Por eso, hoy, frente a las autoridades constituidas del Estado de Colima, frente a este muy selecto público, pero sobre todo, frente a la sociedad colimense, adquirimos el compromiso invencible de no defraudar la confianza y la comunidad que se nos otorga, ya que constituye la más seria institución del periodismo nacional, el Club Primero Plano, para que desde aquí podamos seguir ejerciendo con responsabilidad nuestra tarea, como lo hemos hecho por muchísimos años. Por la selectividad que representa en formar parte de esta institución periodística, para cuidar con celo el prestigio de esta organización, al mismo tiempo que existirnos los socios, el apego a la ética, el respeto a la vida pescada y el buen uso del idioma que constituye la esencia de nuestros socios. Nos exigimos a nosotros mismos, pues, seriedad, independencia de gente, honestidad de nuestro ejercicio profesional, todo ello sin estar al servicio de personaje al público, pero sí con el compromiso de expresar nuestra verdad como los héroes de una sociedad dolida por los abusos de los poderosos o de aquellos servidores públicos que han traicionado al pueblo que les han otorgado su confianza. Distinguidos directivos, colegas y amigos del club primero a nivel nacional, que hoy nos honran con suicidio, puede José Luis y Josué asegurar a nuestros hermanos de otras latitudes de la república que aquí en Colima nuestros gobernantes profesores, profesan un verdadero respeto a la libre expresión de las ideas y a la importante tarea que ejercemos en los diversos niveles escritos y electrónicos, lo que nos permite expresar libremente nuestros puntos de vista sin línea, sin presión alguna. Aquí lo mismo criticamos lo que consideremos que esté mal o bien reconocemos la eficiencia de funcionarios e instituciones. En Colima no existe la intimidación y menos contamos con muertes violentas entre los periodistas colimenses. Pero no podemos cerrar los ojos al peligro que viven nuestros hermanos en su viajero informativo en otras latitudes de la república. Por eso, desde esta tribuna alzamos la voz para decir ya basta, no más crímenes, no más violencia, no más intimidación a la libertad la libertad está condenada a su propia destrucción. Nuestra misión social no aprovechada, nos obliga a denunciar y combatir la corrupción en el ámbito oficial o privado, donde se manifieste. Nuestro quehacer debe ir de la mano con las acciones de la transparencia y la rendición de cuentas. No podríamos concebir un periodismo apático o insensible ante los graves problemas que aquejan y preocupan a nuestra sociedad. En esta tierra de asentrada raical y liberal, que el 25 de marzo de 1858, hace 160 años que por cierto se van a cumplir este próximo domingo, Colima dio con hijo y resguardo al patriótico peregrinar de Benito Juárez en defensa de la República y sus instituciones, conviviendo a nuestra entidad por 17 días como sede nacional del gobierno provisional de México. Por eso, honramos la memoria del más ilustre mexicano al celebrar mañana el 212 aniversario de su natalicio. Por su atención a todos, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Manuel Rodinas Velasco por sus palabras puntuales y por lo mismo tan valioso. Gracias. No sé, por favor, si me equivoco, pero el sistema del colectivo del Metro en México emitió 200 millones de boletos para conmemorar el 51º aniversario de la República. 200 millones. Ahora corresponde al maestro Josué de Ucenspacho, integrante del Comité Directivo Nacional del Club Primera Plana, dará a conocer brevemente los principios, los principales datos exclusivamente relativos al ejercicio periodístico de sus socios fundadores. Por favor, maestro, haga uso de la palabra. Gracias, buenas noches. Quiero, quisiera dedicar un primer pensamiento a un distinguido polimense, excepcional amigo del Club Primera Plana, que fue don Miguel de la Madre de Hurtado, y que unas semanas antes de su desaparición, estuvo allá con nosotros en el Club Primera Plana. A él le debemos el edificio sede que tiene el Club, ya que el anterior que teníamos en el Hotel del Prado, que era en propiedad, donde estaba el mural de Diego Rivera, se cayó con el terremoto en 1985. Quiero hacer referencia a los nuevos socios del Club, muy brevemente, que por méritos propios están ya inscritos en las líneas periodísticas, en el Club Primera Plana, que es la organización más antigua que existe en México. Manuel Arturo Godina Velasco, tiene 54 años de ejercicio periodístico como comentarista. Ha sido premio a escandal de periodismo en 2008, presea por 50 años en el periodismo activo, otorgada por el Club Primera Plana en agosto de 2014. Actualmente, colabora para el diario de Colima y el noticiero. Dirige el portal digital de comentarios políticos, Visión Política, Colima, y coordina el círculo de análisis políticos colimenses. Francisco Manuel Sánchez de la Madrid, 63 años de ejercicio periodístico, en los géneros de reportaje, entrevista y es comentarista, es el decano del periodismo colimense. Ha recibido en tres ocasiones presea de Club Primera Plana, por sus 25, 30 y 45 años como periodista. Fue premio por el mejor reportaje. Por 10 años fue director del diario de Colima y desde hace 35 años dirige el periódico El Mundo desde Colima, donde tiene una columna a su cargo. Carlos Valdez Ramírez, 56 años de ejercicio periodístico. Manejando prácticamente todos los géneros informativos, reportaje, entrevista, comentarista y director de diversos medios impresos, como fueron Tribuna Libre, Colima Arría y el diario del noticiero, con 44 años de salir diariamente a la luz pública. Recibió presea de Club Primera Plana hace 9 años, por sus 45 años de periodista. Ha recibido diversas distinciones y premios de Colima y Manzanillo y forma parte de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos. María del Refugio de Andadías, nueva socia también, pero con 50 años de ejercicio periodístico en los géneros de conductora de programas televisivos, reportaje y comentario. Pionera de la televisión en Colima y actualmente colabora en el periódico El Noticiero, donde además de manejar temas culturales y literarios, dirige la sección cultural semanal. Patrabón Miguel Jiménez, un magnífico amigo desde hace 40 años, se viene de ejercicio periodístico, de ejercicio interrumpido en la labor periodística y por muchos años se ha desempeñado como reconocido reportero, corresponsal de medios nacionales, es el periodista más premiado en Colima, en especial durante los años 2014, 16, en dos géneros, 17 y 18, miembro fundador de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, y actualmente se desempeña como secretario de Relaciones y Afiliación de la FAPERMEX. Es reportero del periódico, comentario y colabora para El Noticiero, siendo autor de la columna desde la Curul 26. Jesús Muguía Rubio, con más de 40 años de ejercicio periodístico, se inició como reportero en el periódico Panorama, ha sido reportero, fotógrafo y columnista del periódico El Noticiero, se desempeñó como corresponsal estatal de los diarios de circulación nacional, Excélsior y el nacionales, es fundador del noticiero maturino de la XERL, conductor de noticias en radio variedades, y actualmente colabora con el diario El Mundo desde Colima, donde se desempeña como reportero y columnista. Adalberto Carvajal Berber, con 35 años de ejercicio periodístico, fue secretario técnico de la Coordinación General de Extensión Universitaria, conductor del noticiero de Canal 5 local, comentarista en la televisión pública y privada en Colima. Desde 2009 hasta 2016, fungió como director del periódico Echos de la Costa, por tres éteras, ha sido comentarista de las XERL, y actualmente escribe para el periódico El Comentario, edita el sitio web Carvajal Berber, donde publica sus columnas, estación y sus radio. Amador Conreras Torres, con más de 30 años de ejercicio periodístico, desde 1984 hasta la fecha, escribe para el periódico El Comentario. Entre 99 y 2007 colaboró como comentarista en el diario de Colima. A partir del año 2016, es columnista del periódico Echos de la Costa, donde además es miembro del Consejo Editorial. Domina los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y análisis político. Es subcoordinador del Círculo de Análisis Políticos Polimenses. Mario Acevedo Manzano, cuenta con más de 25 años de ejercicio periodístico, colaboró en el Canal 11 de Televisión del Instituto Politécnico Nacional como comentarista. Por más de 10 años, entre el año 2000 y 2010. Fue comentarista semanal de la estación de Radio NCRL, y los medios impresos ha sido colaborador del periódico Panorama, el diario de Colima, Echos de la Costa, el correo de Manzanillo y el periódico El Noticiero. René Monteteoca Pérez, con más de 40 años de ejercicio periodístico, fue columnista del periódico Panorama y se desempeñó como colaborador del Departamento de Difusión de la Delegación de la SEP en Colima. A partir de 76 ha sido columnista permanente de periódicos como El Noticiero, donde publica dos o tres veces por semana su columna En la Mira. Luis Alberto Polanco Enríquez, 30 años de ejercicio periodístico, se inició como reportero en el 88 para el periódico El Mundo desde Colima, colaboró también en el diario de Colima y en Radio Validaria desde 2009 y hasta la fecha es columnista del periódico Echos de la Costa. Pedro Castillo Valdés, tiene 12 años de ejercicio periodístico como comentarista, primero con su columna La Voz de los Jóvenes en Echos de la Costa, y desde el año 2007 a la fecha, como autor de la columna Oráculo Político del Diario de Colima, premio estatal de periodismo 2017 y meritorio miembro del Círculo de Analistas Políticos Colimenses. Finalmente, José Ángel Brambila Real, con 10 años de ejercicio periodístico como comentarista, colaborando ininterrumpidamente desde 2008 en el diario de Colima, con su columna Letras y Números, es miembro del Círculo de Analistas Políticos Colimenses. Son nuestros nuevos y prestigiados socios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A ver qué día tenemos oportunidad de que nos presente su libro, el sexto solo. Así es. Señoras y señores, esta ceremonia no podía haberse llevado a cabo sin el valioso patrocinio del gobierno del estado de Colima, cuyo titular, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, demuestra con su presencia su interés por el ejercicio periodístico. Cuya actitud de respeto a los periodistas, comunicadores y a los medios informativos de todo tipo, habla de su vocación de gobernante. Ruego al señor gobernador constitucional del estado, nos haga el favor de tomar la protesta a los socios fundadores, para lo cual solicito a nuestros colegas pasar frente a este presidio para tal efecto y a los asistentes ponerse de pie, por favor. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor gobernador. Gracias. 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 directivo estatal, también del Partido Revolución Institucional que aquí nos acompaña. Muchísimas gracias por su presencia. Saludo cordialmente y reitero la felicitación por el aniversario de esta prestigiada organización nacional de periodistas. Valoro mucho el oficio periodístico, no solamente por formación, sino también por tradición familiar, pero también por el reconocimiento profundo a una tarea compleja, de gran relevancia para la continua reconstrucción de nuestra idea social. Por idea social me refiero a esa opinión profunda que permite a los integrantes de una comunidad reconocerse como tales y atisbar los caminos hacia el futuro. Esa idea social debe hacerse y rehacerse cada momento, pues son muchos los temas que cruzan a una comunidad y deben analizarse para la continua selección de alternativas. Quienes son los responsables de dar cause a esas inquietudes, a esas dudas y deliberaciones, son los sectores pensantes de una sociedad entre los que destacan los periodistas. En efecto, el ejercicio periodístico permite iluminar zonas oscuras, identificar los aspectos profundos de cada temática y separar el grano de la paja, para que toda discusión posea un sentido y la sociedad no se agote en deliberaciones interminables. Esa tarea periodística puede ser equiparable a la pedagogía. Se ofrece una guía para dar curso a la inquietud colectiva, al ansia de saber y a la necesidad de reflexionar sobre el aprendizaje. No es, por supuesto, una tarea sencilla. Como ya se ha dicho, aquí se exige de un claro contenido ético, pero también de una vocación autocrítica, pues muchas veces las opiniones deben examinarse, reevaluarse y perfeccionarse para que resulten útiles y coadyuven a la búsqueda de conclusiones. No tengo ninguna duda de la valiosa contribución que el periodismo ha hecho y debe seguir haciendo a la construcción de un mejor México. Es por ello que frente a la circunstancia histórica por la que pasa nuestro país, el periodismo está obligado a la contundencia de la objetividad. El periodismo debe ser el catalizador, el ingrediente necesario para superar la trivialidad de las redes sociales y transformar la actitud antisistémica en un ejercicio de reflexión colectiva. Existen periodistas con predilección por el análisis de fondo, otros por la investigación, otros más por la difusión de los contenidos institucionales y otros por la crítica directa y unos más por la sugerencia. Cada uno elige su camino de acuerdo con sus propias facultades, talentos y predilecciones, pero todos esos caminos resultan importantes, pues cada uno da soporte a la trama de la comunicación y a la configuración de la idea social a la que hicimos referencia. Pero los periodistas requieren también de organización, pues al unirse para la defensa común de sus intereses, por el prestigio de su oficio y por la continua capacitación, dilatan sus oportunidades de influencia entre las instituciones y entre la misma sociedad. Por ello son bienvenidas todas las iniciativas de agrupación periodística, más aún si están entrelazadas con iniciativas similares tanto al interior como más allá de las fronteras de nuestra entidad, pues toda unidad multiplica la fuerza. Creo que en Colima se carecía de un vínculo directo con una de las organizaciones más sólidas del país, como es este caso, así que es justo desearles un éxito rotundo en el capítulo Colima. Sin más, mi reconocimiento y mi respeto. Muchísimas gracias. Antes de concluir nuestro evento, queremos ofrecer una disculpa porque por causas ajenas a nuestra voluntad se omitió mencionar al compañero Mario Cárdenas Delgado como parte de los fundadores. Queremos decirles que Mario Cárdenas Delgado tiene 38 años de ejercicio periodístico como columnista de los periódicos El Comentario, El Noticiero y Diario de Colima, donde actualmente sigue publicando sus columnas. Ha sido conductor de programas radiofónicos, jefe de prensa del Ayuntamiento de Colima, director de prensa del Gobierno del Estado y forma parte del Círculo de Analistas Políticos Colimedes. José Ángel, el señor gobernador y el presidente de tu primer programa, por eso me ha sido porque nos había dicho Mario que andaba fuera del Estado y entonces supo esa confusión y hasta ahorita se corrió. Le piden por favor que pases para que a mí no me hagan. ¡No! 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 ¡No!